Lo que de alguna manera había quedado establecido y reconocido con motivo de las reuniones anteriores. Ustedes recuerdan que esa había sido una solución transitoria que casualmente vencía a fin de este mes. Y esperamos que tanto la empresa Metrovías como la representación de los trabajadores alcance un acuerdo y esto sea acompañado por Subterráneos de Buenos Aires, la empresa que tiene la ciudad de Buenos Aires, que están a cargo de la administración y como ha quedado demostrado con todas las acciones, con el aumento de tarifas, con lo que establece la ley, de quién tiene la responsabilidad sobre los subterráneos de Buenos Aires. Nosotros no vamos a convocar, hay una negociación directa que tienen que llevar adelante las partes y es un problema de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.